Muy bien, para ser exactos con el término, la declinación irrevocable del magistrado Luis Carlos Arce Córdoba. Doctor Luciano López, buenas noches. Buenas noches Jaime, ¿cómo está? Gracias por la invitación. Gracias por atendernos. Muy brevemente, por favor, para que entendamos así, con manzanitas, si esto procede o no. Para empezar, el señor Arce invoca a la figura de la declinación irrevocable. No dice renuncia, se cuida en no utilizarla, porque entiendo, y usted nos va a explicar mejor, que no se puede renunciar, un magistrado del jurado no puede renunciar en medio de una elección. ¿Pero esto es viable una declinación, como lo dice Arce en su carta? Bueno, es una figura que no existe en la ley orgánica del jurado nacional de elección. La declinación no es una figura de esa naturaleza, el mismo reconoce que la renuncia no procede. Y la pregunta es que le requiere al pleno para que tome una decisión de esta naturaleza. Entonces, entiendo que si lo está planteando de esa manera, más allá que me parece que ya es una infracción de carácter disciplinario, porque él es miembro del jurado nacional de elecciones en su condición de fiscal supremo. O sea, no es un abogado. No es algo menor, no tiene un cargo menor. Entonces, como él está ejerciendo ese cargo por ser fiscal supremo, creo que de alguna manera le atañen esas situaciones o supuestos disciplinarios que tiene la ley de carrera fiscal. Por ejemplo, una falta muy grave que está prevista en la ley de la carrera fiscal es incurrir en un acto u omisión que comprometa gravemente los deberes del cargo. Y el deber del cargo que tiene como fiscal supremo es cumplir la función que le ha delegado la Junta de Fiscales Supremos de ejercer el cargo del magistrado del jurado nacional de elecciones. Entonces, desde ese punto de vista, me parece que legalmente podría entonces incurrir en esta falta muy grave desde el punto de vista de la ley de la carrera fiscal. Pero, vayamos al tema que es lo que él está planteando en su carta. Así es. Entonces, invita al pleno a que tome una decisión sobre una figura que no existe en la ley. Entonces. Entonces, frente a esta situación, creo que podrían existir dos probabilidades. A ver, una posibilidad es que entonces el pleno, al cual él tendría que ir, Jaime, porque mira la particularidad. Ya. ¿Le pediría al pleno que tome una decisión y él no va? ¿Por qué te digo eso? Tiene que ir. Porque recordemos que la ley orgánica del jurado nacional de elecciones dice que el quórum del pleno es de cuatro miembros, no de tres. Y ahorita hay solo cuatro miembros. O sea que el señor Arce no va a ese pleno al cual él mismo está pidiendo que se convoque y prácticamente no se podría tomar ninguna decisión. ¿No es que no hay quórum? Claro, claro. O sea, tiene que haber cuatro para que haya quórum. Él pide que el pleno revise su declinación, que no está en la ley. Que no está prevista en la ley, pero además él tendría que ir. Ya, pero claramente él ha dicho, prácticamente se ha ido tirando la puerta. Prácticamente ha dicho, yo no me voy, yo ya no quiero nada, designen al suplente o al accesitario y listo, hasta más vernos. Y ahí viene el tema, porque la ley orgánica del jurado nacional de elecciones contempla en el artículo 19 los únicos supuestos en los cuales se llama a un suplente. Y esos supuestos son en casos de vacancia. Pero en el tema de la vacancia no existe esta figura de la declinación. Ya, pero a ver, ¿cómo salimos de este enredo, mi querido doctor López? Es decir, mira, hay dos posibilidades. De acuerdo a la ley, ¿no? Hay dos posibilidades. La verdad que vamos a tener que acá tratar de argumentar. Una posibilidad, como lo conversábamos con unos colegas hace un rato de la Facultad de Derecho de la Católica, decíamos, una posibilidad es que se entiende entonces que esa declinación es una inhibición. ¿Es qué? Correcto. Y eso es una inhibición. Inhibición. Esa es la figura que existe en el Código Procesal Civil, es decir, es la regla que se aplica para los jueces. En los casos de indivisiones, entonces, se puede llamar a otro juez. Y entonces, por ahí, la verdad, sería una figura un tanto forzada para tratar de llamar entonces ahí en suplente porque sería una situación de vacío que no está prevista en la ley orgánica del jurado nacional de elecciones. Esa sería una situación. Pero para que esa decisión la adopte el Pleno, nuevamente, como te decía al inicio, tiene que estar presente porque si él no va, prácticamente no se puede tomar decisiones de nada porque no hay quórum. La otra posibilidad, si es que él en realidad está saboteando todo para que no exista quórum, la otra posibilidad es que como es una evidente falta muy grave, como lo dije al inicio, de acuerdo a la ley de la carrera fiscal, Entonces, en la Junta Nacional de Justicia le inicie un procedimiento disciplinario inmediato, que es lo que está previsto en el reglamento de procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario inmediato, que se llama, y como su nombre lo indica, es bastante rápido, es justamente en los casos donde la afectación o la infracción es bastante flagrante. Y en ese procedimiento inmediato, la propia Junta Nacional de Justicia pueda disponer una medida preventiva, que se llama la suspensión preventiva. Y entonces lo suspende en su cargo de fiscal, y de tal manera que entonces fuerza a que la Junta de Fiscales Supremos tenga que entonces mandar al jurado a su suplente. Eso sería la otra forma. El único problema con esta forma, Jaime, que sí sería perfectamente legal, por las razones que rápidamente te acabo de comentar, y no tan forzada como la otra de la famosa indivisión, es la posibilidad de que en realidad esto tiene una serie de plazos, y por lo menos van a haber unos 10 días, y eso. La Junta tendría que actuar más en el mismo. Va a alargarse. Porque es un hecho bastante notorio, como lo estamos conversando esta noche, y a todo el país está conmocionado en esta situación. Doctor, le estoy muy agradecido, le estamos muy agradecidos por estas explicaciones. Queda ciertamente también una enorme sombra de incertidumbre respecto a lo que serán las horas siguientes con esta así llamada declinación del magistrado Arce. Gracias, doctor López, que tenga muy buenas noches. Al contrario. Hasta la próxima. Muy bien.